¿De dónde nace Gogotito? Cuando andaba por allá por Sudamérica, era un payaso chileno que se llamaba Gogotito, era muy bueno, entonces cuando él regresó a Guatemala me puso este nombre, ¿verdad? Desde ahí soy yo así. ¿La primera función de Gogotito cómo fue? ¿La primera función? Ulurún, ya ni me acuerdo, quiero ver. Yo estaba muy chico, sí, estaba muy pequeño, pero de Gogotito, de Gogotito, me acuerdo, quiero ver. Bueno, yo ya era payaso, yo ya era payaso, cuando nació Gogotito yo ya tenía por ahí unos 5 o 6 años de ser payaso o si no más. Y alegre, ¿verdad? Con otro nombre y todo. Y cuando comencé, en verdad yo comencé haciendo actos de circo, yo tenía desde los 10 años yo hago actos de circo, hacía un acto junto con mi hermana que en el trapecio. Después, cuando ya tuve 13 años, ya tenía armado otro acto y bueno, cuando empecé en la comicidad, yo ya tenía actos como la cama elástica, alambre, trapecio, parada de manos, equilibrista, yo hacía como 5 o 6 cosas, pero no era payaso, ¿verdad? Entonces, ahí sí que por necesidad, por decirlo así, yo no me creía que yo podía ser payaso y se fueron del circo todos los payasos. Así, de repente, no sé qué pasó en el circo, yo estaba muy chico y de repente se fueron y mi papá me dijo, mijo, se tiene que pintar. Usted ya conoce cómo son las entradas cómicas, ya las ha visto, así que píntese la cara, póngase una peluca, una nariz y sale a trabajar. Y todo nervioso yo, ¿verdad? Yo no sabía ni qué hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y iba a preguntarme ahí con mi papá y con mi tío. Al final que fue un caos porque se me trababa la lengua, me quedaba parada en una esquinita, no quería que nadie me viera. Y así comencé yo, pero todo chiviado, sí, todo chiviado. Pues aparte, en ese tiempo, ¿verdad? Le salen las noviecitas a uno, ya vienen las noviecitas, entonces uno se empieza a maquillar todo para que no lo reconozcan a uno, pero es mentira, sí lo reconocen a uno siempre. Y bueno, me di cuenta que conforme fui trabajando y hacía alguna cosa, le causaba gracia al público, ¿verdad? Y los niños me abrazaban y me saludaban. Ahí fue donde yo sentí la inspiración de ser payaso, qué tan importante es ser un payaso en el circo. Yo pensé que solo los acróbatas y ser el malabarista o saltos en el aire, pero no. El payaso es una parte muy importante en el circo, casi el 80% de una función tiene que ser muy alegre. Y por eso a mí, yo más me dediqué más después a la comicidad. Ya dejé a un lado lo acróbata y todo eso, y ya me concentré más en mi personaje, ¿verdad? En mi maquillaje, la peluca, qué tipo de peluca, qué tipo de vestuario. Y así fue como comencé poco a poco hasta este momento, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de las vivencias adentro de lo que es el circo. ¿Cuáles son las vivencias más tristes o significativas en la vida de un payaso? En general, ¿verdad? O sea, en la vida, bueno, hay muchas cosas, digamos, uno tiene como payaso, tiene que adaptarse, muchas cosas muy alegres también, ¿verdad? Porque verle la cara a los niños que se ríen o el público entran así serios al circo y se sientan así como quien dice, ay, ya vine al circo, no sé. Y de repente salen del circo y le dan la mano a uno, te felicito y ya van con otro rostro, ¿verdad? Esa es una satisfacción para uno como cómico. Las cosas más tristes también es cuando el público también, del otro lado, ¿verdad? Que hay público que no lo aprecia a uno. Y quieren que uno diga malas palabras o doble sentido muy fuerte y yo la verdad no puedo hacer eso. Entonces ellos, eso es lo que a mí me da como tristeza, ¿verdad? Que el que hay público que no aprecie y que no respalde al artista nacional. Hay veces que vienen otros tal vez de otros países y les aplauden y tal vez al nacional que hay muy buenos acróbatas y payasos. Es una infinidad de payasos, yo he conocido muchos buenos payasos y tal vez no le dan el valor y el aprecio, ¿verdad? Y esas son cosas que a mí en general me entristecen mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el público preferido de Bogotito? Hay muchos, por todo Guatemala, por todo Guatemala hay bastantes. Yo pensaba antes que solo en los lados así como Escuintla, lados así grandes como La Capital o Xela o otros lados, solo ese público apreciaba el circo, ¿verdad? Pero no, nos hemos ido también, como decir, por ejemplo, Tiquizate es una, hoy en día Tiquizate para nosotros es un lugar muy alegre. Nos conocen ya bastante y desde la página nos están va a mensajear, nos están va a decir que cuando llegamos a Tiquizate, la nueva Concepción también. Ahora fue la primera vez que pasamos por Siquinalá y también fue un éxito, o sea, fuimos a La Gomera también. O sea, son lugares donde no habíamos ido antes y pensábamos, vamos o no vamos. Pero la verdad que me he dado cuenta que por todos lados de donde vayamos es muy bonito, nos aplauden mucho, les da risa, les agrada nuestro show. Bueno, hay cogotito para mucho más tiempo. ¡Ah! O sea, güey, bastante tiempo, sí, yo quisiera tener 15 años ahorita para seguir y para seguir y estar pensando, innovando nuevas cosas. Tengo un calendario aquí, quiero, tengo un, no sé, ¿cómo se puede? Un software, un MP3, una tarjeta aquí. Quiero que se me grabe todo y hacer nuevas cosas. Tengo un montón de cosas que hacer, pero lamentablemente todavía no las he podido realizar, ¿verdad? Pero sí, nuevas cosas que tengo que hacer para el próximo año. Aquí en Chiquimulía quiero traer un show diferente, pero será el otro año, ¿verdad? Pero sí, la verdad que tengo muchas ganas y sí, claro, muchas ganas de seguir siendo cogotito por años. Ok, para la gente que quiera seguir a ustedes en las redes sociales, ¿cómo aparecen ustedes? Bueno, en Facebook, yo hace poquito que le agarré a la onda, ¿verdad? ¿Cómo es eso lo del Facebook? Porque yo casi no me metemos, más son mis dos sobrinos los que manejan eso, pero nos pueden encontrar como Circo de Gogotito, ahí estamos, así de fácil, Circo de Gogotito, y ahí estamos en Facebook y ahí vamos a decir dónde va el circo, dónde hemos estado, todo, ¿verdad? Los artistas, las funciones, todo. Ok, esto es un trabajo especial, entonces ya para Multivisión Canal 3, como siempre, siempre llevándole los mejores espectáculos también en lo que es el área de Chiquimulía. Así que pues felicitamos entonces a Gogotito y su circo. La invitación es para que hoy a partir de las 8.30 usted esté acá, viernes, sábado y domingo, promociones, así que pues todos apoyar el talento nacional y por supuesto acá con el show de Gogotito. ¡Gracias!